Hola amigos, hoy os traigo una batalla de proporciones épicas en conmemoración al mítico arcade de los 80 Donkey Kong. En principio esto iba a ser solo un let's play, pero he decidido que también voy a lanzarlo como desafío. Así que, vamos allá. Versus Mode, vamos a poner que el combate dure 5 minutos. Y ahora hay que desactivar todos los objetos, excepto el Hammer, el clásico martillo del arcade. Y poner que el porcentaje de aparición de los objetos sea muy bajo. Desactivamos todos, excepto el martillo, muy bajo apariencia, Very Low. Vale. Ahora, la batalla tiene que ser entre Mario y Donkey Kong. Pero podéis elegir a quien queráis. Por ejemplo, yo voy a pelear con Mario, así que Donkey Kong lo dejaré al mando de la máquina. Pero si queréis podéis elegir a Donkey Kong y enfrentaros contra Mario. Bueno, el nivel de dificultad 9, el máximo. Y el escenario no importa, podéis elegir el que queráis. Yo me quedo con Kongo Jungle. Bueno, os explico en qué consiste el desafío. El clásico arcade constaba de 3 escenarios. Y Mario comenzaba la partida con 3 vidas. Así que, como esta es una batalla conmemorativa, tenemos que derrotar a nuestro rival 3 veces antes de que se terminen los 5 minutos de tiempo. Pero ojo, porque si el rival también consigue derrotarnos 3 veces a nosotros, entonces habremos fallado el desafío. Aunque nosotros logremos matar al rival 4 o incluso 5 veces, el rival no puede matarnos más de 2 veces a nosotros. De lo contrario, el desafío no se dará por superado. Si tienes alguna duda, te ha quedado alguna duda con respecto al desafío, lee la descripción del vídeo. Ven aquí, monito ¡Ja! ¿Qué pasa? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pssst! ¿Pero qué haces tú con el martillo? ¡Si no sabes usarlo! ¿Crees que puedes imitar a Mario, Donkey Kong? ¡Ese martillo no está hecho para ti! ¡Wow! ¡Madre mía, qué hostiazo me ha metido! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Con qué esas tenemos, eh? Ahora verás Te voy a enseñar cómo se usa realmente el martillito ¿Qué te ha parecido? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Está librado por los pelos! ¡Toma! Te voy a sacar todas las monedas ¡Ven aquí! 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 ¡El escenario empieza a animarse! ¡Oh! ¡Va de un barrigazo! ¡El monito! ¡Esto no ha hecho más que empezar! ¡Que va! ¡Ya está terminando! ¡Ja! ¡Woohoo! ¿Qué te pasa, monito? ¡Que no puedes ya! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Vaya barrigazo! ¡Me ha metido el cabrón! ¡Hala! Bueno, ya he caído dos veces. No puedo caer ni una más. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Se ha terminado el tiempo justo cuando iba a derrotarle la cuarta vez! Bueno, pues, desafío superado. Donkey Kong ha caído tres veces y yo dos. Espero vuestros resultados. ¡Hasta la próxima!